Bien fuerte que se escuche las palmas arriba, palmas arriba Oscar C10 Con los besos que te doy me siento muy feliz Cuando estoy cerca de ti tienes que ser de mí Tu manera de amar me obliga a soñar Y al hacernos el amor no quisiera despertar No quisiera despertar No quisiera despertar Besos, muchos besos y caricias No quisiera despertar Besos, muchos besos y delicias No quisiera despertar No quisiera despertar Con los besos que te doy me siento muy feliz Cuando estoy cerca de ti tienes que ser de mí Tu manera de amar me obliga a soñar Y al hacernos el amor no quisiera despertar No quisiera despertar No quisiera despertar Besos, muchos besos y caricias No quisiera despertar Besos, muchos besos y delicias No quisiera despertar 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 Gracias por ver el video